El Señor está con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. ¿Qué dice ahí el cartelito? Amar a todos por igual. En el Evangelio de hoy nos encontramos una cosa sorprendente. Hay gente que está haciendo milagros en nombre de Jesús y los apóstoles se ponen celosos y les dice, Señor, no, no les des permiso para que hagan estas cosas. Y Jesús les dice, pero si pueden hacer milagro, es porque Dios los ayuda. Es Dios el que hace los milagros, no importa a través de quién. Así que ustedes no lo impidan. Y además, no hay ninguna cosa buena que hagamos que vaya a quedar sin recompensa. Nosotros estamos llamados a amar a todos por igual porque todas las personas, todas las personas, todas, son instrumento de Dios y todas las personas son sacramento de Jesús. Sacramento de Jesús, sacramento, sacramento. Sí. En cada persona está Jesús presente, vivo. Entonces, toda persona puede hacer cosas buenas y todo lo bueno que le hagamos a las personas lo recibe Jesús. La opción es siempre hacer cosas buenas. Hay una cosita que vamos a hacer ahora para que las palabras no queden en el aire y para que lo que hemos escuchado en la palabra de Dios de hoy tenga un propósito verdadero, concreto, en nuestras vidas. Los chicos van a repartir unos propósitos para que cada uno de nosotros tenga una respuesta al Evangelio de hoy a lo largo de esta semana. Y mientras los chicos lo van repartiendo, nosotros vamos cantando una cancioncita para que podamos poner en oración estos propósitos que nos llevan a descubrir a Jesús, vivo en cada persona y a saber que cada persona es instrumento también del amor de Dios. A veces me pregunto por qué yo Y solo me respondes porque quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos Te ofreceremos Te ofreceremos Eso que somos Eso que soy Eso te doy Eso que somos ¿Qué te daré? Te ofreceremos ¿Qué te daré? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos Te ofreceremos Creemos de eso que somos, de eso que soy, de eso te doy. Esto que tenemos es nuestro compromiso, es el hacerle bien a alguien sabiendo que en ese alguien está vivo Jesús. Y que, como escuchamos recién, ni siquiera un vaso de agua que se ha dado a otro, dejará de tener un lugar en el corazón y en el sentir de Dios. Todos nuestros pequeños gestos los recibe Jesús. Y al mismo tiempo, no olvidarse que Dios obra a través de todos nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es instrumento de la gracia de Dios.